Hola a todos, yo soy Cesar Guade y el día de hoy les traigo, tarde pero seguro, el siguiente evento presencial de Genshin Impact que en esta ocasión viene en presentación de colaboración, llamado Encuentro de Bubble Tea de Paimon. En esta ocasión el turno es para Cazaba Roots, una franquicia de Bubble Tea mexicana que opera en la Ciudad de México, Puebla, Toluca, Hidalgo, Mérida, Culiacán, Querétaro, bueno, en varias partes del país. Para quien no conozca estas franquicias actualmente existen 52 sucursales, de las cuales solo una se encuentra fuera del país, específicamente en McAllen, Texas, y la mayoría de ellas se encuentra en la Ciudad de México. Y bueno, pues antes que nada, para que conozcan un poco de Cazaba, su nombre significa raíz de yuca, que es en lo que basan las pequeñas bolitas de las bebidas que manejan. Estas están hechas de tapioca, las cuales se procesan de la harina de esta raíz. El Bubble Tea es el nombre en inglés de un tipo de té desarrollado en Taiwán, el cual significa té de burbujas o té de perlas. Bien, pues en esta colaboración con Genshin Impact podremos participar en los Cazaba Roots de la Ciudad de México. Pero pongan atención, no todas las sucursales son participantes, o al menos solo nos han dado a conocer dos. La primera sucursal participante es la que se encuentra en la Plaza Manácar y la segunda es la ubicada en la Plaza Satélite. El evento tendrá inicio el día 10 de junio y terminará el 24 del mismo mes. Es muy importante tomar en cuenta los horarios de cada sucursal. Y bien, el evento consta de tres dinámicas anunciadas. La primera refiere a que deberemos comprar una bebida durante el evento para poder adquirir un portavasos portátil especial de Genshin Impact. Aún no sabemos si este portavasos tenga ediciones para cada día, pero estaremos al pendiente para traerlo al canal. La segunda dinámica indica que deberemos compartir una fotografía de la bebida que compremos y del lugar para subir las redes sociales con los hashtags Genshin Impact y Cazaba Roots. De este modo conseguiremos adhesivos exclusivos de Genshin Impact. Y la tercera dinámica está dirigida para cosplayers, en la que deberán tomarse una fotografía haciendo cosplay junto a la figura del personaje ubicada en la sucursal. De este modo obtendrán postales exclusivas de Genshin Impact. También mencionan que las recompensas físicas de este evento se repartirán por orden de llegada y dependerán de las existencias. De cualquier modo esperemos que estas dinámicas se respeten o por lo menos no cambien tanto. En la descripción del video les dejaré la dirección de ambas sucursales participantes. La primera es en Manácar. Se encuentra en Avenida Insurgentes Sur 1475, en Insurgentes Piscuac, en la Alcaldía Benito Juárez. La sucursal Plaza Satélite se encuentra en Circuito Centro Comercial 2251, local A37, en el primer nivel de la plaza. Esto en Ciudad Satélite, en el municipio de Neucalpan. No olviden presentarse con cubrebocas y seguir las indicaciones sanitarias tanto de la plaza comercial a la que piensan asistir, así como las del personal de Cazaba Roots. Y sobre todo si tienen la posibilidad de asistir, no lo duden. Este tipo de eventos generalmente son lanzados como piloto. Me refiero a que sirve como medidor para poder traer este tipo de eventos para otro tipo de franquicias. Participar es muy importante para que continúen expandiendo la participación de Hojoverse dentro de la República. De hecho es la primera vez que se contempla fuera de la Ciudad de México. Así que espero verlos por allá. Esta sería toda la información hasta el momento. Espero entrado el evento traerles las dinámicas desde alguna de las sucursales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas futuros eventos, guías de personajes y actualizaciones de Genshin Impact. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.